hola ay 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 hola ya no me acuerdo de hacer esto vale estoy perdidísima traigo cositas nuevas novedades que os veáis el vídeo entero hola muy buenas a todos estamos de vuelta y además con muchas cosas chulas y es que la marca de muebles active ha decidido apostar por una nueva silla de oficina ergonómica llamada ash work esta silla es el resultado de 20 años de experiencia fabricando sillas de oficina profesionales y finalmente han conseguido crear un diseño versátil dinámico innovador y sostenible para los que ya conocéis este tipo de gama de sillería de actiu estaría por encima de la stay y de la trim vale y nada y algo que sobre todo las distingue de todas ellas y es un mecanismo sincro all in one todo en uno por si no lo si no lo había pronunciado bien su ángulo negativo y su diseño fluido vamos a verlo bueno esta silla en concreto no cuenta con un cabezal pero sí estará disponible para añadirlo opcionalmente en el caso de lo que tenemos aquí cuenta con un perchero opcional integrado en la parte trasera para poder colgar la chaqueta de forma sencilla y cómoda hace falta que cuelgues 20 chaquetas y la conviertas en la silla de tu habitación en el caso del cabezal será regulable en altura y basculante en cuanto a los mecanismos de respaldo este tiene un mecanismo de inclinación sincro auto pesante o también llamado all in one este nos permite una basculación sincronizada entre el asiento y el respaldo y además poder bloquear el respaldo en cuatro posiciones diferentes de bloqueo este bloqueo es algo nuevo que el resto de modelos actiu no tenían disponible y por lo tanto por eso se llama all in one todo en uno ya que en esta silla podrás bloquearlo o por el contrario dejar que el respaldo te acompañe en todo momento podremos inclinarlo de 0 a 24 grados además podremos ajustar la tensión de esta basculación gracias a la maneta que hay debajo del asiento podremos liberarlo más o por el contrario dejarlo más duro además de todo esto la silla as word dispone de un sistema de regulación de apoyo lumbar esto hace que reforcemos la tensión en los puntos en los que el peso es mayor y ya más relacionado con el diseño y la estética de respaldo está fabricado con un marco flexible que dibuja una curvatura dando sensación de fluidez y movimiento a esto se le llama diseño áptico en este caso la silla está tapizada con una malla negra transpirable de alta resistencia y durabilidad en lo que se refiere al asiento éste posee un ángulo negativo de menos 5 grados es algo completamente nuevo en la serie de actio y se ha diseñado para garantizar una ergonomía más correcta y adaptable esto nos ayudará también a levantarnos oa incorporarnos más fácilmente también cuenta con un mecanismo de traslación que permitirá el deslizamiento horizontal del asiento esto permitirá ajustar la distancia de este respecto al respaldo adaptándose a las diferentes características antropométricas antro antropo antropo métricas no es un mecanismo de cremallera que se puede regular de 8 centímetros a 13 puedes regular la altura del asiento a través de una bomba de gas para ello hay que accionar pulsando hacia arriba la maneta que se encuentra a mano derecha del asiento esta gente alta como podéis comprobar este asiento ha sido diseñado con cámaras de aire que mejora el confort la flexibilidad y la distribución del peso del usuario esto junto con reducir el espesor del asiento conseguimos aumentar los niveles de ergonomía en este caso la silla está tapizada en color negro de alta durabilidad en lo que se refiere a los brazos las word dispone de brazos 2d y 4d con caña de polipropileno en este caso los brazos son en 4d los cuales disponen de regulación en altura de 12 posiciones de bloqueo pulsando el botón situado bajo el reposabrazos algo también totalmente nuevo en las sillas de actios que cuenta con un reposabrazos soft touch en su almohadilla resumiendo que es más blandito este modelo de brazos 4d permite regular el reposabrazos horizontal y verticalmente sólo hay que hacer presión hacia los lados por último cuenta con una base diseñada en poliamida negra también en este caso no habrán más opciones de 5 radios con ruedas estándar de rodadura de teflón que evitarán el rayado de los suelos bueno como habéis visto es una silla bastante completa en cuanto a regulaciones además como os comenté al principio pues tiene mecanismos que otras de las sillerías de la marca acti uno presentan de ahí la novedad y a mí personalmente me gusta bastante la he estado probando con otros compañeros de de la empresa de distintas medidas y estatura y la verdad que se adapta bastante bien a las necesidades de cada uno la silla as work cumple con todas las normativas y certificados de ergonomía y sostenibilidad gracias a todos los ensayos que se hicieron en el instituto tecnológico del mueble me imagino que la sala del futuro se estará poniendo y con hitos por aquí de todos los certificados y como la silla actiu trim y la tnk flex cumple con el certificado de uso intensivo y diario de 24 horas para personas con un peso hasta 150 kilos en cuanto a las medidas de la silla que os estaré poniendo una imagen por aquí de altura tiene desde unos 97 centímetros a unos 110 de anchura sin contar los brazos lo que es el asiento serían unos 50 centímetros contando con los brazos en su posición más de rango más ancho serían unos 73 centímetros y de profundidad la silla tiene desde unos 44 con 5 centímetros a unos 52 con 5 centímetros yo mido 1 60 y la verdad que la silla se adapta bastante bien a mi morfología pero sí que es verdad que yo creo que se adaptaría bien desde el 1 50 igual de altura hasta el 1 80 de todas maneras siempre tenemos la opción y vamos a tener la opción de ponerle el cabezal y para todas aquellas personas que sean más altos que yo que lleguen al 1 80 siempre se lo van a poder incorporar como como un plus aunque siempre digo que no es estrictamente necesario ya que el cabezal utilizamos de manera pasiva enrollate enrollate tú sigue contando tu vida tía que dónde podemos comprar esta silla pues próximamente estará disponible en nuestra página web repito próximamente a ver igual estáis viendo este vídeo el próximo mes y ya la tenéis disponible lo bueno es que tendréis disponible esta silla con entrega en 24 horas con un stock limitado y si no también tenéis la opción de configurar la silla a vuestro gusto si aún así nos convence las configuraciones que haya podéis decirnoslo y nosotros os pasaremos un presupuesto personalizado además aprovecho para comentar por aquí que tenemos ya una página web nueva se ha actualizado está muy guapa y muy muy chula podéis entrar a verla y os podremos avisar de ahora en adelante cuando el stock esté disponible para ello sólo tendréis que entrar en el link que os dejo en la cajita de información que os llevará a la página del producto me encanta hacer esto como una youtuber de verdad y tenéis que darle click a la pestaña que pone avísame cuando esté disponible añadís vuestro email y una vez que ya tengamos stock os llegará inmediatamente y podréis comprarla acordaros que es stock limitado cuál va a ser el precio de esta silla no lo sé todavía no lo puedo confirmar al 100% pero rondará o será parecido a los de la tnk flex vale un poco similar y nada con esto ya me despido creo que no me falta nada nos vemos en el próximo vídeo que ya estaremos más constantes por aquí y nada pues hasta luego una única llamada actiu como se llama con un reposarado soft chat touch soft touch 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 es tan blandito que me quiero morir ya acabo ¡Gracias!